Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de YouTube, también por Twitch, para difundir algunas ideas y algunos conceptos que puedan ser útiles, directa o indirectamente, para proteger nuestras libertades. Y hoy vamos a hablar de este tema con Fran Villalba Segarra, que es fundador y CEO de Internext, empresa española, valenciana, que se dedica, bueno, ahora nos lo explicará dentro de la conversación que tendremos sobre sobre privacidad, pero que se dedica, de alguna manera, a dificultar que nos puedan quitar nuestros datos. Y, bueno, nada, Fran, bienvenido. Muchas gracias. Que no te daba la posibilidad de intervenir al principio. Nada, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y, bueno, empecemos quizá con el concepto básico, ¿no? Porque, bueno, en estos tiempos donde cada vez que entramos en Internet, de alguna manera estamos diseminando datos personales conscientes o inconscientemente, pues cedemos a terceras personas muchas veces que ni siquiera sabemos quiénes son. ¿Por qué crees que es importante la privacidad y cómo se relaciona, cómo encaja esta búsqueda de la privacidad en los datos, con el concepto este que empieza a sonar, quizá incluso muy manido, de soberanía de datos? Pues, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, bueno, pues bajo nuestro punto de vista, la soberanía de datos, como tú comentabas, es un tema, además, muy relevante últimamente. Creemos que es súper importante. ¿Y por qué, no? Porque creemos que el que los datos sean de los usuarios sino de terceras partes es importante, ¿no? Pues, al final, cuando tú utilizas Internet, muchas veces, como tú decías, no te das cuenta y con el simple uso de Internet estás cediendo tus datos a terceras partes, a empresas, a gobiernos y muchas veces también a hackeas, ¿vale? Esos datos pueden ser fotos tuyas que subas a la nube o pueden ser, pues, correos privados que tú envíes o conversaciones privadas que envíes con tus seres queridos o con gente relevante. Y nosotros entendemos que esto, al final, es muy importante que sea nuestro, ¿no? Al final, el mero hecho de que yo use Internet no tiene por qué significar que una tercera parte tenga que acceder a esos datos o venderlos o hacer algo con ellos, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Al final, Internet ha traído cosas muy buenas a lo que es nuestro mundo, ¿no? Ha traído muchas innovaciones, pero también ha traído, pues, muchas partes, pues, negativas, ¿no? Como puede ser el mero hecho de que por el mero uso de, pues, eso, de usar Internet, de navegar por Internet o de estar hablando y que luego te salgan en Instagram anuncios de lo que estabas hablando. O sea, al final no nos damos cuenta, ¿no? Pero estar rodeados de toda esta tecnología conlleva también muchos puntos negativos, ¿no? Y esa cesión de datos que es súper importante que, pues, bueno, que yo creo que mantengamos propia, ¿no? Y que no la regalemos a terceras partes. O sea, que soberanía de datos sería, de alguna manera, que mantengamos el control sobre aquella información propia que cedemos a terceros. Sí, básicamente es que nosotros mismos, como tú decías, efectivamente tengamos el control de nuestros datos y que no los cedamos. ¿En qué sentido podríamos decir que hoy no lo tenemos? ¿Simplemente porque no nos damos cuenta de que lo cedemos o también porque nos los quitan? Quiero decir, una cosa es que haya una especie de consentimiento tácito, entramos en un sitio y cedemos un dato y a lo mejor no nos preocupa que sea así, pero también, no lo sé, se me ocurre que puede haber que datos que no queremos ceder de ninguna manera los estemos cediendo ya no sin ser conscientes de ellos, sino porque nos los quiten. Sí, o sea, yo creo que muchas veces es inconscientemente, o sea, porque nadie se lee los términos y condiciones de absolutamente nada y es normal, porque para eso los hacen como los hacen. Al final nosotros, cuando usamos cualquier tipo de servicio o hacemos nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, estamos robándonos datos personales que luego utilizan, pues, para, en el caso de Google, por ejemplo, venderlos a terceras partes y hacer publicidad con esos datos, o también depende del tipo de dato, pero al final son datos personales que desde luego yo creo que es importante que quede claro que tengamos nosotros y que no vayamos, o por lo menos que si lo hacemos, que sea con un sentimiento explícito, porque sí que es verdad que hay personas a las que igual les está un poco más igual, pues, igual mi documento de la universidad donde estoy trabajando con mis compañeros lo ve a Google, pues, me da igual, pero sí que es cierto que hay una serie de datos, pues, mucho más sensibles, como pueden ser fotos personales, además hay un montón de casos, ¿no? Y no solo que las empresas los puedan ver, sino que esas empresas las hackeen, se hizo muy público hace unos años que hackearon iCloud, fotos de Jennifer Lawrence y un montón de actrices y filtraron por ahí. Pues, eso tampoco es lo que es, es un caso muy extremo, pero tampoco lo queremos. Entonces, al final es un poco, pues, el tema de soberanía de datos el que nosotros tengamos a control de lo que compartimos y podamos decir que compartimos y que no. Me interesa incidir un poco en este tema porque, como decías, puede haber mucha gente a la que le dé igual ceder sus datos, ¿no? Dice, bueno, pues, vamos hacia un mundo cada vez donde la privacidad va por necesidad, nos vamos a terminar acostumbrando a que quede muy reducida a ámbitos muy privados, porque, bueno, cada vez estamos más expuestos ante el público en general por múltiples vías y, por tanto, es imposible, alguno en el chat lo decía, es imposible controlar absolutamente toda la información que estamos diseminando por ahí. Sí, a ver. Entonces, si a la gente de alguna manera termina como diciendo, bueno, a mí esto me da igual, no, pues, que sepan lo que tengan que saber de mí, como dicen algunos, no tengo nada que ocultar, soy transparente o, incluso, pues, si lo saben, hay gente hasta cierto punto exhibicionista que le gusta que conozcan detalles sobre su vida. ¿Crees que la gente está, de alguna manera, subestimando el peligro, el riesgo, el coste que puede tener diseminar información por Internet propia y que, por tanto, si adquiriera auténtica conciencia de lo que está sucediendo, no serían tan complacientes a la hora de ceder los datos o crees que, en cambio, hay personas a las que genuinamente les da igual ceder esos datos y que, por tanto, pues, si les hackean, si se los quitan, pues, lo mismo da. A ver, no, yo creo que, por lo general, sí que es verdad que hay muy buena parte de datos y de usuarios o de personas a las que les da igual, pues, lo que pueda pasar con sus datos e incluso, pues, como decías, pues, son datos que pueda subir a redes sociales explícitamente o, no sé, son documentos que no tengan mucha relevancia, pero sí que yo creo que es muy importante hacer incidencia en que hay una serie de datos que sí que es muchísimo más relevante y que le preocupan mucha más a otra parte de la población y yo creo que sí que es importante proteger. O sea, sí que es verdad que no es realista decir que vamos a poder, que va a haber una soberanía de datos total, eso es imposible, pero sí que yo creo que es importante que haya una soberanía de datos en aquellos datos que sí que son relevantes. Es decir, evidentemente yo, pues, en mi Instagram subo mis fotos y eso lo hago porque me da la gana, ¿no? Pero igual no me da la gana que, pues, si esté hablando con mi novia sobre un tema, luego me salga un anuncio sobre eso o luego, pues, ciertas personas puedan saber o si subo fotos a Google Fotos, pues, que luego puedan salir. O incluso un caso muy específico, que yo vaya al médico, vaya a una clínica privada, esa clínica privada luego, pues, guarde sus datos en un disco duro o en una nube que se me diagnostica un cáncer, por ejemplo, y que luego se pueda hacer pública cierta información que a mí no me interesa que saca pública. O sea, eso además pasa, sobre todo, con perfiles muy relevantes, muy estratégicos, que igual nos interesa que se sepa que tiene cierta enfermedad. Igual el subirlo a la nube de Google, si yo soy una persona de un país que no es mediante a Google, pues, se puede compartir con ciertas personas o que lo hackeen y luego se pueda saber y se filtre en la prensa que tengo cierta enfermedad o que he hecho ciertas cosas. Entonces, sí que hay ciertos datos que yo creo que es muy relevante el que, desde luego, los guardemos y podamos tener control sobre ellos, que ahora mismo tampoco podemos tenerlo. O sea, que no estamos hablando de una soberanía sobre todos los datos, absolutamente todos, sino, al menos, aquellos que sí que consideramos muy importante que no se filtren, pero que, de alguna manera, queremos tener almacenados en algún lado digitalmente, que esos sí estén seguros y no estén comprometidos. Sí, o sea, desde luego, ya te digo, yo creo que no es realista pensar que va a haber una soberanía de datos total en ningún momento, sobre todo, pues, en el mundo digital en el que vivimos, dominado por las acciones tecnológicas que existen, es imposible, pero yo sí que creo que es posible y que es importante y necesario el que ciertas cosas sí que se traten de otra manera, ¿no? Porque ahora mismo es como... No hay ningún tipo de control al respecto. Ahora mismo es todo fiesta, ¿no? Y yo creo que eso tampoco es, ¿no? Entonces, sí que hay ciertas cosas que yo creo que sí que es importante mantener privadas y, por lo menos, el poder mantenerlas privadas, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que ciertas personas a las que les puede dar todo igual, pero si a mí no me interesa que mis fotos rulen por ahí, mis fotos personales, pues, igual, sí que es importante el que pueda tener ese derecho. ¿Y por qué crees que este servicio, digamos, de soberanía de datos o de control reforzado sobre determinados datos no lo pueden proporcionar las empresas que ya tienen en parte la infraestructura para almacenar esos datos, como puede ser Facebook, a través de Instagram, Google... Hace unos años fue muy famoso el caso del FBI tratando de hackear el iPhone y Apple no colaborando de ninguna manera para meterse en el iPhone con información privada de un terrorista. Es decir, que tampoco parece que las grandes empresas necesariamente, o todas ellas, les dé absolutamente igual la privacidad o que terceras personas puedan acceder a los datos. Ellas tienen muchos recursos, tienen la infraestructura. ¿Por qué no crees que son ellas las que terminarán ofreciendo ese servicio reforzado de control de los datos? A ver, eso es una pregunta muy interesante. A ver, aquí hay varios temas. Mencionabas a Apple, que sí que es verdad que está haciendo un poco más hincapié si lo comparas con Google, Facebook y demás en el tema de la privacidad. Y eso, además, refuerza la opinión esta de que sí que es importante el tener el derecho de proteger, tener la opción de proteger o no ciertas cosas. Porque sí que es un mercado que está creciendo, que cada vez a más personas les importa lo que está pasando con mis datos. O sea, antes como quedaba un poco igual, se asumía que queda todo igual y que se puede compartir absolutamente todo con todo el mundo. Pero ahora como que se tiene un poco más de conciencia al respecto. Y eso se ve, como tú decías, con ese foco que están poniendo esas empresas como puede ser el caso de Apple. Pero, ¿por qué estas grandes tecnológicas a nivel general no pueden ofrecer un servicio realmente competitivo a nivel de soberanía de datos? ¿Meter más Google, Facebook, Amazon? Al final, sobre todo, principalmente es un tema de reputación. Si Facebook te dice que va a empezar a proteger tus datos porque WhatsApp es encriptado, que en teoría lo es y tal, realmente WhatsApp es un servicio gratuito que... Comentario sobre esto. ¿No está encriptado? Quiero decir, como has hecho esa acotación, ¿podemos confiar en los datos que transmitimos a través de WhatsApp? ¿No son confiables? ¿Está encriptado realmente en las dos direcciones? ¿No lo está? Claro, me preguntas, ¿no? Sí, 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 te pregunto porque como lo has puesto en duda, no sé si no lo es o si no lo es en este caso. No, a ver, en principio sí. Por eso lo digo, ¿no? Al final, en teoría, Facebook, pues, ha hecho un poco de amago, ¿no? Diciendo, pues, mira, WhatsApp ahora es encriptado, no vemos nada de lo que... Pero, al final, Facebook, la realidad es que ha comprado WhatsApp por una razón. Es un servicio gratuito. Y, al final, la única razón por la que ha comprado es porque de ahí puede recapar datos si no lo tiene ningún tipo de sentido y el que Facebook o Google quieran proteger la privacidad de los usuarios y ofrecer esa soberanía de datos no es realista a nivel de reputación, meramente reputación. Aunque luego sea verdad que puede serlo o no, que no se puede comprobar porque son empresas privadas y su código es cerrado, te lo tienes que creer y, generalmente, la gente no se lo cree. Pero, sobre todo, es un tema de modelo de negocio. Es decir, Amazon vive de datos, de saber qué quieres comprar, qué no, qué te interesa, qué no. Google vive a base de Google Ads, que es un negocio de publicidad, que es lo que le da de comer. Es una empresa pública, o sea, es una empresa en bolsa, me refiero, y es muy rígida en cuanto a lo que puede y no puede hacer. Entonces, al final, cambiar ese modelo de negocio, un modelo de negocio que realmente proteja al usuario, es que no es realista porque perdería todo su... No podrían, por ejemplo, crear algún tipo de empresa separada de la matriz principal que, efectivamente, vive de traficar, comerciar, tampoco quiero que te cuene mal, ¿no? De comerciar con esos datos, ¿no podrían, como crear, ya digo, una subsidiaria, una filial y que esa sí se encargue de proveer un servicio de datos reforzados? Sí, podrían comprarla o crearla, efectivamente, pero ahí vamos al problema de la reputación. Es decir, Facebook compró WhatsApp, que era una empresa independiente, y en el momento en el que Facebook compró WhatsApp es de Facebook. Al final, pues, pueden hacerlo para intentar... Al final, Facebook trabaja muchísimo su marca para intentar hacernos ver que nos protege y que es muy seguro, muy privado, tal, no sé qué. Pero, al final, la realidad es que Facebook es que vive de los datos nuestros. O sea, es inviable. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, sí que es verdad que puede crear una empresa o comprar una empresa a un proyecto aparte fuera de lo que es su modelo de negocio basado en datos, pero les va a costar mucho hacer crecer eso si realmente quieren que la gente se lo crea y que no pasa que, al final, es de datos y de publicidad y de vender nuestra información, pues, quiere hacernos creer que con este proyecto ya no. Que es un poco el tema de WhatsApp, ¿no? Pues, al final, WhatsApp, lo que te decía, la gente, pues, tiene que creer que está encriptado y tal, pero, al final, creo que a nivel de reputación no es eficaz bajo el punto de vista. O sea, que realmente habría que confiar en quien no confiamos, ¿no?, de alguna manera. Sí, básicamente, porque, al final, pues, si Facebook crea un producto nuevo, o Google, que dice que, pues, de repente, pues, Gmail, pues, se ha encriptado, ¿no?, o un Gmail encriptado, o Gmail, yo qué sé, pues, sigue siendo de Google y, aunque no sea Gmail y sea, pues, yo qué sé, o Gmail o lo que sea, pues, sigue siendo de Google y tiene ese problema de reputación, que puede ser que sí, que a nivel tecnológico y en el de negocio les pueda cuadrar, porque es otra matriz, pero es cierto que a nivel de reputación lo van a tener muy complicado. Pero, bueno, ya veremos, al final, encantados de que entrenas. Al final, lo importante no es que ya quien lo haga, ¿no? O sea, nosotros, al final, lo que queremos es contribuir a que Internet esto se consiga. Entonces, pues, si Google puede conseguirlo antes que nosotros, pues, bienvenido sea. Al final, lo que queremos es intentar ayudar, intentar acelerar la adopción de este tipo de tecnologías y de derechos. Por tanto, por un lado, parece que no confías, aunque te podría gustar que ese fuera el caso o el escenario, pero que no confías, no ves verosímil que las grandes corporaciones, las grandes tecnológicas ofrezcan esta solución que tú consideras importante para la ausencia de soberanía de datos que hay ahora mismo. Se me ocurre que quizá alguien podría decir, y probablemente alguien lo haya dicho ya, que entonces la solución, si no confiamos en las grandes tecnológicas que solo buscan maximizar ganancias y que están dispuestos a vulnerar nuestra privacidad con tal de ganar dinero, que la solución podría ser crear una especie de empresa pública con control democrático, transparente, manejada por funcionarios íntegros y que no busquen ese ánimo de lucro traficando con nuestros datos para solucionar este problema. ¿Qué dificultades le verías a esta opción de empresa pública custodia de datos? La soberanía de datos consiste en que no haya una empresa o un gobierno teniendo que garantizar o que no tenga que cuidar de tus datos un gobierno o una tercera parte. O sea, la soberanía de datos consiste en que sean independientes a esa tercera parte. Es decir, el hecho de que un gobierno, o sea, yo creo que sería incluso peor que lo hiciese Google. Y, bueno, totalmente contraproducente porque al final, pues yo qué sé, imagínate que yo soy una persona de, imagínate, de, yo qué sé, de Ucrania, que ahora están con movidas ahí. Sí, claro. Y, yo qué sé, y Rusia crea una, yo qué sé, un servicio, pues, privado, lo que sea, pues, yo sí soy ucraniano, por muy privado que sea, pues igual no lo uso porque el gobierno de Rusia igual se haría que espiarme. Entonces, es totalmente contrario a lo que sería la soberanía de datos bajo mi punto de vista. Sí, aparte que, bueno, tendemos a pensar que nuestros gobiernos occidentales, democracias consolidadas, etcétera, no tienen incentivos perversos a la hora de coger nuestros datos, lo cual es muy discutible. Bueno, Snowden, por ejemplo, tiene mucho que decir al respecto, pero, bueno, es que si no nos vamos a estados que quizá sean o estén más controlados por los ciudadanos, que tampoco es que lo estén mucho y nos vamos, como dices, a estados más fallidos o más autocráticos, pues, bueno, es que ahí prácticamente es poner al zorro al cuidado del gallinero, ¿no? Vale, entonces, no podemos confiar en las grandes corporaciones, o al menos la duda va a estar ahí. Definitivamente no podemos confiar en los gobiernos, en los funcionarios, en los políticos, porque, de hecho, en gran medida queremos proteger los datos de sus garras, con lo cual, si ya se los entregamos en bandeja, pues, es totalmente absurdo. Entonces, ¿en quién confiamos? Vale, y aquí es donde nace un poco lo que es el Web3, ¿no? Que son una serie de servicios o tecnologías que ofrecen esta soberanía de datos fuera de las garras de, como tú decías, gobiernos, corporaciones y hackers. Gobiernos, sobre todo, pues, autoritarios, como tú comentabas, gobiernos de los muy malos, corporaciones que se dediquen a comenzar con esos datos y hackers que, pues, puedan dedicarse a intentar, pues, hackear mi nube o mi Gmail, como pasa con Hillary Clinton, ¿no? Al final hay que intentar que esas cosas, pues, en cierta medida, pues, no pasen, si yo no quiero, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se está solucionando esto? Pues, creando una serie de servicios, ¿no? Alternativos, open source, o sea, de código abierto, de código libre, donde realmente se puede ofrecer esa garantía de que los datos tuyos son tuyos, tanto a nivel de, pues, servicios de email, por ejemplo, hay un servicio que se llama ProtonMail que compite con Gmail, que ofrece, pues, básicamente lo mismo que Gmail, pero te garantiza que los datos lo están encriptando, es todo código abierto, no hace falta que te lo creas, es un servicio independiente con una empresa suiza y al final, pues, es un poco esa idea, ¿no? Es un poco, yo creo que es la solución en todo el tema este de Web3, que si quieres también podemos entrar un poco más en detalle en eso. Sí, explícanos un poco más qué es exactamente eso de la Web3, porque más allá de que está encriptado, que suena en parte como una palabra mágica para protegerlo todo, pero, ¿cómo se conforma? Quiero decir, está encriptado también para quienes han promovido, quiero decir, los datos, por ejemplo, se tienen que almacenar en algún lado, ¿no? Entonces, si están almacenados en algún lado, intuitivamente podría parecer que aquel que suministra el almacenamiento va a tener acceso a esos datos, no tiene acceso a esos datos porque también están encriptados para quien ofrece el almacenamiento, porque es un almacenamiento descentralizado, es decir, ¿cuáles son las formas en las que nos protegemos incluso de aquellos que dicen que nos quieren proteger? Vale, a ver, al final el tema de la Web3, ¿no?, en general, que es un poco una buzzword, o sea, una palabra que realmente se ha puesto como muy de moda y, bueno, a mucha gente habla de esto, pero básicamente es un poco un paso de lo que es el Web2, que es, pues, el Internet que conocemos hasta ahora, donde se violan todos nuestros derechos de privacidad por corporaciones, hackers y gobiernos a lo que es ese paso a la Web3. ¿Qué diferencia hay principalmente? A nivel de encriptación, por ejemplo, Google, Google con Google Drive, por ejemplo, cuando yo subo un archivo a Google Drive, este fichero lo encripta, pero Google guarda la clave de desencriptación, ¿vale? Y con Gmail o con cualquier servicio de Google pasa lo mismo, o sea, se encriptan evidentemente en tránsito y cuando llegan los subidores de Google, pero Google sí que guarda esa clave, entonces Google puede en cualquier momento acceder a esos archivos, cualquier ingeniero de Google o si un gobierno se lo pide o cualquier, ¿vale? O incluso si le hackeas en Google tener esa clave, pues es más propensa a que se pueda hackear y que puedan acceder a esos datos una tercera parte, ¿no? Y ya no solo a nivel de encriptación, sino a nivel también de descentralización. Muchas veces estos servicios lo que ofrecen es, yo no soy Google y lo almaceno todo en mi centro de datos, sino que lo que hago es intentar fragmentar esos datos y distribuirlos alrededor del mundo de forma distribuida, Para que al final se garantice, ¿no? Que lo que yo hago con esa Web3, por decirlo de alguna manera, sea mío, ¿no? Y no sea de ningún gobierno ni de ninguna empresa ni nadie puede tener acceso y que se me garantice que esos servicios que yo considero que son relevantes para proteger mis datos en Internet, pues pueda hacer, pueda disponer de ellos y que al final, pues pueda proteger mis datos de esa forma. Pero cuando dices, porque supongo que habrá gente a la que esto le choque, Cuando dices el almacenamiento de estos datos que son privados, lo que hacemos es fragmentarlo y distribuirlo entre muchos centros de almacenamiento distintos que pueden ser incluso usuarios particulares, ¿no? Imagino, usuarios de ese mismo servicio. Eso suena como a que la información que queremos proteger, al final, en lugar de estar en un sitio centralizado, en una caja fuerte con las llaves cerradas, al final, está repartida por todas partes. Entonces, si está repartida por todas partes, ¿por qué no es más fácilmente accesible si está en muchos sitios que si está en uno solo y bien custodiada? Vale. A ver, en el caso de Google, caso centralizado, ¿no? Está todo en un servidor y además tiene la clave de desencriptación, ¿no? En un caso, o sea, en caso que sea descentralizado, ¿no? O sea, al final, no tienen por qué almacenarlo particulares, pero almacen, o sea, depende del grado de seguridad que quieras ofrecer. En nuestro caso, por ejemplo, en Internet, no dejamos que particulares lo almacenen, sino que sean, que tengan un mínimo de seguridad y de viabilidad los que almacenen estos datos, pero al final, esos servidores o esos centros de datos, ¿no? Tienen sus firewalls y demás y lo que es la clave de encriptación, la almacena siempre el cliente, entonces, el que almacena ese fragmento encriptado de datos no puede acceder a él y si un hacker accede con esos servidores, lo que va a encontrar es un fragmento encriptado de datos que no puede acceder, entonces, es muchísimo más, seguro, mucho más cuidado que si al final tienes todo un servidor en el que además tienes la clave que puedo hackear y que... O sea, que se diera sería solo una porción de la información total, Es encriptado, exacto. Por cierto, otra solución vinculada con los gobiernos que se me ha olvidado preguntártela y además en el Superchat nos lo han planteado es, pues, la regulación estatal, ¿no? Bueno, no hay una empresa pública como decíamos antes porque a lo mejor eso no es muy funcional pero las empresas privadas que hay ahora mismo las sometemos a una regulación para que protejan nuestros datos. ¿Qué opinas de esa solución? Obligar desde el gobierno a las grandes corporaciones a que tengan más celo con nuestros datos y en particular ¿qué opinas de tal como está configurado hoy en día el reglamento europeo de protección de datos? Vale, sí, o sea, a ver, realmente es, y eso también por lo que comentaba antes de Apple, el hecho de que la Unión Europea esté trabajando para que pues las empresas intenten cumplir más estos derechos, ¿no? de privacidad pues también nos beneficia mucho porque no estamos en Internet, por ejemplo, inventándonos nada que no tenga sentido. O sea, al final la realidad es que pues bueno, que realmente existe esa necesidad y la Unión Europea pues multa, o sea, impone sanciones muy importantes en empresas que no la cumplen, que no cumplen nuestros derechos como son Google, Facebook, y al final pues esto ayuda mucho a empresas europeas que sí que están intentando ayudar a que estos derechos se le proporcionen al usuario, ¿no? Y eso por nuestra parte la verdad es que estar aquí en este marco nos ayuda mucho y que la Unión Europea en cierto modo pues intente ayudar a que haya cierto control también pues también lo que decía pues es muy positivo de cara a intentar ofrecer soberanía en cierto modo. Pero, y aquí me voy a poner un poco liberal, como siempre, ¿no crees que justamente la soberanía también consiste en que si nosotros queremos cederle absolutamente nuestros datos a una gran empresa, quizá a cambio de los servicios que nos está ofreciendo de manera gratuita, podamos saltarnos las restricciones que impone ese reglamento y por tanto que haya distintos niveles de seguridad que seamos cada uno de nosotros los que los decidamos soberanamente. Yo no quiero ningún tipo de seguridad en mis datos con estas empresas porque confío en ellas o porque aunque no confío del todo en ellas me da igual la información que les voy a proporcionar, por tanto, que hagan con mis datos lo que les dé absolutamente la gana. Otra que sería más quizá intermedia que es el modelo un poco que rige ahora mismo, que es algunas cosas sí, otras no, no podéis hacer cualquier cosa y luego el modelo más extremo de hay determinados datos que no queremos que podáis tocar en absoluto. ¿No crees que la soberanía también es poder escoger marco jurisdiccional, marco regulatorio sobre tus datos? Sí, también. Al final nosotros podemos decidir dónde queremos que se almacenen esos datos o qué empresas puedan ser las que hagan uso de ellos. Al final, como usuario puedo decidir si uso un servicio americano o europeo e incluso a nivel ya de empresa puedo también intentar ver en qué marco regulatorio me quiero mover o si quiero ofrecer mi servicio a clientes europeos o no. Pero una soberanía total en el que no haya ningún tipo de regulación y todo sea maravilloso y súper liberal, ojalá, pero yo creo que eso es muy complicado porque una empresa siempre tiene que estar en una jurisdicción y el cliente al final es de un país concreto y esa soberanía total es muy difícil. Claro, pero si yo por ejemplo dijera, mira, yo me quiero someter al reglamento de protección de datos, que no sé cuál es ni exactamente en qué consiste, pero para entendernos de Estados Unidos o de Suiza, yo resido en España pero en mis relaciones con Google, con Facebook, me quiero someter a las reglas de protección de datos no de la Unión Europea sino de otras jurisdicciones que entiendo que tampoco son aberrantes, quiero decir, se aplican en esas jurisdicciones, tendrán sus defectos, tendrán sus ventajas, pero más o menos son funcionales. Entonces, vamos, yo sí veo un problema en que la Unión Europea diga, para todos los que estén aquí dentro, exactamente el mismo marco regulatorio, sin posibilidad de diferenciarse, sin salirse de él, ni siquiera pactando en contra del mismo. Sí, a ver, ojalá, pero vamos, que ya te digo, eso sería lo ideal, el poder decir esa jurisdicción y moverse tan libremente, ojalá, pero yo creo que eso va a ser muy complicado porque al final eso ya es muy a nivel regulatorio. Ah, no, no, políticamente está claro que... Políticamente está muy complicado, a nivel práctico sería una maravilla, claro. No, no, o sea, yo te preguntaba, políticamente sé que no lo van a hacer porque además es ceder soberanía estatal y eso es lo último que van a hacer en lugar de darnos soberanía sobre los datos o quién es la soberanía sobre nosotros, pero te preguntaba sobre todo si veías algún tipo de problema práctico en que esto, aunque sea políticamente complicado, inviable, no realista, mejor dicho, llegara a suceder, estábamos hablando de la Web3 y de algunos tipos de soluciones que se plantean para que tengamos mayor control, mayor soberanía sobre nuestros datos. Has hablado de ProtonMail como una de esas soluciones, pero bueno, tú has creado una empresa y es el CEO de una empresa que se dedica también a esto. exactamente qué hacéis en Internext, es decir, cuál es el servicio que ofrecéis al cliente para proteger específicamente qué datos y cómo lo hacéis. Pues sí, al final ProtonMail es una de tantas empresas que están empezando a ofrecer este tipo de servicios alternativos a los que ofrece Google y tal. Está Brave con su Brave Browser que ofrece con Google Chrome, está Signal Messenger que compite con WhatsApp y luego pues Internext. Nosotros hemos empezado en el ámbito del cloud, estamos compitiendo con Google Drive con la metodología de encriptación y descentralización que te comentaba al principio, fragmentamos los archivos, los encriptamos del lado del cliente y al final la idea es ofrecer una alternativa segura y privada a lo que viene a ser Google Drive y que la gente que sí que le importe lo que pase con sus datos o esos datos en concreto pueda tener a su disposición y lo que es Internext para poder usarlo. Nuestro primer servicio es Internext Drive como comentaba, ese es el nombre específico del producto pero la idea es crear ese suite completo de productos que compita con el G Suite de Google y que al final ofrezca ese abanico de servicios, ese ecosistema privado y seguro que Google no te puede ofrecer. O sea, habéis empezado con Google Drive, entiendo que también sería competencia directa de Dropbox por ejemplo por citar otro sistema de almacenamiento. Pero ¿cómo articuláis vosotros ese sistema de protección de datos? O dicho de otra manera, antes nos decías, bueno, nos tendríamos que fiar de Google y cómo nos fiamos de Google. Bueno, directamente, ¿por qué si nos podemos fiar de vosotros y no de Google? Pues muy sencillo, porque no te tienes que fiar de nosotros. O sea, al final, nosotros eliminamos esa barrera de confianza, nuestro código es código abierto, inquietamos todo el lado del cliente y nosotros no guardamos tu clave de desinclatación. Entonces, no tienes que confiar en que no vamos a acceder a tus archivos porque no vamos a querer o que... O sea, eso es lo importante de esta soberanía, ¿no? Por lo que me preguntabas antes, al final la soberanía justo es de que no te tengas que fiar de Internet. El que Internet ofrezca unas herramientas, unos servicios, que, bueno, pues que sean privados y seguros por sí mismos, ¿no? Y al final, pues lo que te decía, inquietamos el lado del cliente, no guardamos esa clave de desinclatación, los datos se fragmentan y se almacenan en servidores fragmentos de datos, que si un hacker quise acceder a ahí pues sería muy poco útil porque tendría que básicamente descifrar los datos hackando a cada uno de los usuarios y que cosa no está nueva y luego encontrar los fragmentos que hay en los diferentes servidores. O sea, sería imposible a nivel teórico, es muchísimo más complicado desde luego que si está todo centralizado y encima la empresa guarda la clave de desinclatación. O sea, que vosotros por decirlo de alguna manera, si se nos pierde a nosotros la clave tampoco podéis acceder, se ha perdido y perdida está. Bueno, efectos, o sea, sí, la respuesta es que sí porque al final un gran poder conlleva una gran responsabilidad y si tú quieres ser la única persona que tiene esa llave de verdad pues evidentemente pues no tienes que perderla. Como Bitcoin para entendernos. El que tiene un Coldwell de estos de cripto y luego lo pierde, pues claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que existen mecanismos que no unen la privacidad del usuario y que permiten pues que si pierdes la clave, porque al final sí que es verdad que este tipo de servicios, o sea, quién es un cliente, el buyer persona de este tipo de servicios, es un servicio B2C, o sea, cualquier persona particular que quiera comprar, que quiera proteger sus datos, una empresa, las empresas sobre todo, los ámbitos health, una clínica con datos de pacientes, una escuela con datos de menores, un despacho de abogados con datos de empresas o una institución que no quiera que el gobierno de Rusia o gobierno de Estados Unidos acceda a lo que pasa en X caso. Son clientes muy propensos a utilizar ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, sí. Sobre esto, una pregunta más técnica, ¿no? Que en parte ya te la he formulado antes, pero bueno, vuelve a aparecer en el chat y creo que no está mal que la conozcamos. ¿Por qué un hacker, que supuestamente es una persona con mucha habilidad para romper todas las barreras de seguridad que le queramos interponer, ¿por qué un hacker no puede descifrar criptográficamente pues la información que hemos almacenado por esta vía? Es decir, los hackers, incluso los hackers del gobierno, al final del FBI, por ejemplo, antes mencionábamos el caso del iPhone, consiguió entrar en el iPhone, aunque Apple no colaboró. Entonces, ¿por qué aunque nos fiemos de vosotros, en el sentido de que no tenéis quizá capacidad operativa, no tenéis ningún ejército de hackers detrás para acceder a la información, quizá otros sí los tengan y puedan acceder a ella? ¿Eso es técnicamente factible o no? Sí, o sea, a ver, es decir, las preguntas estas absolutas de es imposible, ¿no?, que hackeen internet, si es un poco la pregunta o nunca hay que contestar el no rotundo porque todo es posible, ¿no?, básicamente, o casi todo. Entonces, pues sí, técnicamente, sí, lo que sí que estamos haciendo en internet es hacer que sea mucho más complicado el que pase esto, ¿no? Es decir, el hecho de que un servidor lo que tenga es un fragmento de dato y de que ese dato esté encriptado pero la empresa que lo almacena no tenga esa clave de esa encriptación hace que un hacker pues tenga que ir a cada individuo para ver cuál es su clave de esa encriptación, o sea, hackear su orden personal, ¿no?, o lo que sea porque al final se almacena en el cliente las claves es muchísimo más, infinitamente más complicado y eso a nivel de encriptación, a nivel de encontrar esos fragmentos tendría que ir, o sea, tendría que detectar cuáles son los servidores que tenemos, ¿no?, e ir uno a uno y ver en esas, o sea, ya te digo, imposible, pues evidentemente no es nada, ¿no?, pero desde luego sí que estamos trabajando en que eso sea muchísimo, muchísimo más complicado y que desde luego pues ese usuario tenga la soberanía, es como por ejemplo si yo tengo pues un wallet de estos de cripto en mi casa, es más difícil que me lo hackeen que si lo tengo pues en un exchange por ahí, ¿por qué? Básicamente porque las claves las tengo yo, entonces es mucho más difícil, o sea, los targets de hackeos siempre suelen ser las empresas que tienen esas claves de desinclación de millones, de miles de millones de euros, no los particulares, entonces sí que es verdad que puede venir alguien a mi casa e intentar entrar en mi casa y robarme, pero bueno, al final pasa muchísimo menos, ¿no?, eso de sentar. Por traducirlo en términos económicos, para usuarios personales, claro, para grandes corporaciones puede ser distinto, pero para usuarios personales el nivel de seguridad que ofrecéis hace que hackear sea tan sumamente costoso que previsiblemente no rente el esfuerzo que requiere hackear a un particular por lo que se pueda obtener de ese particular. Básicamente, esa es la razón por la que el target, como decía antes, de esos hackeos suelen ser empresas como Google, Facebook, Apple, que son las empresas que realmente hackean porque es donde al final internet, y ya te digo, y si para hackear esas empresas es complicado, pues hackear internet es mucho más complicado, se tienen muchísimo más recursos y el beneficio es muchísimo menor porque al final nosotros no almacenamos nada, tienes que, pues lo que decía, ir hackeando pues usuario por usuario, o sea, a nivel, afectos prácticos no tienen ningún tipo de sentido. Por cierto, preguntan que cómo se llama la empresa de Fran, se llama Internex, de todas formas, bueno, lo tenéis en la camiseta de Fran además, pero dejaremos un link adjunto en la caja de la entrevista para que podáis acceder a ella si os interesan los servicios. Justamente sobre esto además te quería preguntar. Por un lado, a la modalidad de almacenamiento seguro de datos que estáis ofreciendo, que es el Google Drive, el equivalente a Google Drive o a Dropbox para buscar un paralelismo, le veo la ventaja que quizá no tiene Signal frente a WhatsApp y es que en el caso de Signal las economías de red son muy importantes. Claro, si nadie tiene Signal ¿para qué voy a utilizar yo Signal si no voy a poder hablar con nadie? Pero en vuestro caso eso no sucede. Quiero decir, en vuestro caso es almacenamiento aunque solo haya un cliente y ya está protegido y no hace falta más. Pero, aquí me surge otra pregunta. ¿Cómo ganáis vosotros dinero? Quiero decir, en el caso de Google tú lo has dicho, nos ofrece Gmail gratuito o Google Drive gratuito porque vende nuestros datos. Le pagamos entregándole nuestros datos. Nosotros, a vosotros, no os entregamos nuestros datos. Entonces, como vosotros sois viables y vinculado con esto, claro, entiendo que si Internext, Dios no lo quiera, pero quebrara, pues todos estos servidores de almacenamiento de datos serían desarticulados. En cierto modo, la viabilidad de la empresa también es importante ya no para que nos fiemos de vosotros sino incluso para que haya un almacenamiento prolongado a largo plazo de los datos que queremos almacenar en vosotros. Entonces, ¿por qué sin vender datos sois rentables y podéis garantizar el mantenimiento de esos servidores? Vale. Bueno, muchos temas. Lo primero, efectivamente, la empresa es Internext escrito InterNXT porque a veces se equivocan, se dice Internext pero es sin la segunda InterNXT. Luego, a nivel económico, a nivel financiero de la empresa, ¿vale? Este año, este último año, este 2021, hemos crecido un 1.400% interanual a nivel de clientes y a nivel económico de facturación. Tenemos ahora mismo 200 y pico mil usuarios. La idea es sobrepasar un millón durante los próximos meses el millón de usuarios y InterNXT es una empresa que a nivel financiero no tiene ningún problema. Además, contamos con inversores como Juan Roach que tiene un 10% de capital de Internext junto con, bueno, esa de que tiene una rama de inversión que es esa de BAN, un fondo de Miami y de Venture City. Entonces, a nivel financiero, la verdad es que tenemos muchísimo apoyo y a nivel de clientes es un producto que se utiliza mucho, ¿no? Pero que tampoco tenemos el problema ese de WhatsApp o de Signal que comentabas. Y a nivel económico, nuestro modelo de negocio es suscripción, o sea, no vendemos tus datos, pagas una suscripción, bueno, tenemos diferentes planes, tenemos un plan muy limitado, gratuito, por si quieres probar el servicio, y luego tenemos planes de pago que básicamente es como sustentamos tanto mantener el servicio, mantener sus usuarios gratis, mantener el servicio en general, seguir creciendo y crear más servicios. O sea, lo que vendría a ser una empresa normal que no se dedica a comercializar tus datos bajo, ¿no? O sea, que básicamente a las empresas normales, entre comillas, les pagamos regalándoles nuestros datos y a vosotros os pagamos en dinero para que no vendáis nuestros datos con algún plan de suscripción. Sí, generalmente si algo es gratis, ¿no? O te aprecen el mundo gratis es porque el producto eres tú, ¿no? La razón es porque Facebook es completamente gratis o Instagram es completamente gratis o WhatsApp es completamente gratis es porque el producto eres tú. En Internext intentamos, ¿no? Que pues eso intentamos hacerle ver a la gente que eso no tiene mucho sentido en muchas ocasiones y son esos verticales los que intentamos atacar, ¿no? En fin, como decía con Internext Drive el tema del cloud pero bueno, la idea es seguir expandiendo este... Y de qué... O sea, no se trata aquí tampoco de hacer marketing en ese sentido pero si me interesa porque no lo sé qué tarifas tenéis para... qué abanico de tarifas tenéis para un usuario particular. También para... para... de alguna manera contrastar cuánto... como poco les estamos cediendo gratuitamente a las grandes tecnológicas porque si a vosotros os cuesta eso como poco podríamos valorar los datos que estamos cediendo en un importe similar quizá algo menos por economías de escala pero si ellos tienen grandes beneficios probablemente tengan más valor para ellas que lo que se esté pagando, Entonces, ¿de qué abanico de precios estamos hablando? Pues mira, va desde menos de un euro al mes hasta menos de 10 euros al mes. desde 0,89 hasta 8 euros y pico al mes dependiendo de lo que quieras. Además, es una suscripción que te ofrece acceso a todos nuestros servicios a Internet Drive, Internet Fotos, Internet Mail, ese abanico de servicios vas a poder tener acceso con una única membresía. Eso también está muy bien. Y al final, pues bueno, eso es un poco la idea. El precio, yo te digo, muy, muy, muy barato y por muy poco podemos proteger esa información. Yo te digo, la gente considere, yo te digo, estamos intentando atacar esos verticales que sí que creemos que son más relevantes de cara a información, pues eso, confidencial o personal, Pues fotos, archivos, el email, en tanto caso, esos verticales y que por muy poco puedes proteger tu información ahí, ¿no? Y yo no digo que toda la información almacenes en Internet Drive, lo que igual tampoco te hace falta porque sí que es verdad que Google Drive es muy práctico, tiene muchos años, tiene Google Docs, y tiene sobre todo ese ecosistema que aún no tenemos y que viene muy bien para, pues yo qué sé, pues documentos así chorra, ¿no? Pero si tengo, pues yo qué sé, mi pasaporte o yo qué sé, pues como una caja fuerte. Claro, porque esto no lo había pensado cuando os comentaba el caso de Signal de las economías de red, pero sí puede haber a lo mejor un problema de compatibilidad, no sé qué grado de compatibilidad tiene vuestro servicio con otras aplicaciones, por ejemplo, para leer documentos, por ejemplo, para visualizar fotos, por ejemplo, para compartir con otros ordenadores que no estén dados de alta en vuestros servicios o documentos, ¿todo eso funciona bien? Sí, sí, no hay ningún tipo de problema, o sea, bueno, evidentemente, cuanto más productos tengamos en el ecosistema, como Google Docs, pues o Internet Docs, pues más práctico va a ser, ¿no? pero por todo lo demás es muy práctico, es decir, a nivel de compatibilidad y eso es algo que también nos diferencia mucho de Apple, en el caso de que Apple sí que decidiese penetrar más este mercado, que yo creo que es muy interesante, desde luego este mercado, Apple tiene un problema, ¿no? que también, pues es por su nuevo negocio, Apple es cerrado totalmente a dispositivos Apple, Internet, puedes usarlo en tu Windows, de hecho, el 80% de nuestros usuarios son Windows, en tu Android, que también el 80% de tus usuarios móviles son Android, en Internet, y es una gama de dispositivos y de usuarios que Apple no puede, nunca va a poder cubrir, ¿no? y Internet, pues puedes acceder desde tu navegador desde cualquier dispositivo y es muy, muy práctico. Y por hablar algo de la competencia, ¿hay otros competidores que ofrezcan un servicio parecido al vuestro y si es así, ¿cuál es vuestra ventaja? No sé si en precio, no sé si en seguridad, con respecto a esos competidores. A ver, realmente a nivel de competencia, sobre todo nosotros hablamos de competencia a nivel de industria como sería Brave, ProtonMail, Signal, que están un poco en lo que es la industria de la privacidad, web trading. pero son otros productos. Exacto, en otros productos. Lo digo por lo siguiente, por nuestro producto en concreto, que sería la rama de Internet Drive, ProtonMail acaba de anunciar que durante este año va a lanzar ProtonDrive, ¿vale? Que sea un competidor directo a lo que sería Internet. A nivel de diferenciación, pues habría que ver en qué consiste el producto, ¿no? Cuando lo lancen a producción y sea estable, pero bueno, habrá que verlo. Desde luego, nosotros tenemos ya muchísimo camino de recorrido, pues ya muchísimos usuarios, eso nos va a, pues nos conoce bastante gente entre comillas, somos muy, muy pequeños, pero comparado con un servicio que empiece ahora, pues tenemos ya ese camino de recorrido, ¿no? Entonces habrá que verlo, pero desde luego, y lo que decía al principio, tampoco necesariamente tiene que ser Internet, que se coma todo el mercado, ni muchísimo menos, al final nosotros creemos que es positivo el que haya esa elección de poder, o sea, al final es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Es el libre mercado, poder elegir el servicio que yo quiera y al final el Internet que lo queremos es ayudar a que se creen más servicios en esta dirección, ¿no? Y eso es muy positivo. Y ya para terminar, una pregunta no tan relacionada con el producto, pero sí con la experiencia empresarial. España no es el paraíso para la creación de startups, no es el lugar del mundo donde existan más startups tecnológicas, aunque es cierto que en los últimos años se ha habido un cierto boom y eso es, desde luego, esperanzador, pero ¿cuál ha sido tu experiencia práctica creando esta compañía, impulsando esta compañía? Quiero decir, ¿te has encontrado con muchas trabas y si esas trabas de qué tipo son? ¿Cuáles serían esos obstáculos que echando la vista atrás crees a posteriori, claro, que si no hubieses dado más de ti quizá habrías tirado la toalla en caso de encontrártelo? ¿Son obstáculos regulatorios? ¿Son obstáculos simplemente de desarrollo de modelo de negocio que te habrías podido topar con ellos en cualquier otro marco regulatorio? ¿Son obstáculos de búsqueda de financiación para lanzar el proyecto inicialmente? ¿Cuál ha sido tu experiencia creando esta compañía que, bueno, de momento ofrece un producto tan exclusivo hasta que aparezcan otros competidores como comentabas incluso en el panorama más global? Vale, a ver, varios temas. A nivel de experiencia, vale, nuestro equipo, evidentemente el hacer una empresa y el que vaya bien pues es muy complicado, ¿no? Nosotros en el equipo tenemos a gente con mucha experiencia, hemos contratado durante estos últimos meses a personas de, pues como te decía, de la industria que hayan escalado empresas en otros verticales, gente de NordVPN, es una empresa de VPN que al final pues se dedica un poco a otro vertical, gente de ProtonMail, nuestra nueva CMO viene de ProtonMail, nuestra directora de marketing, gente del CERN, el CERN es donde está el nacional de partículas en Suiza, o sea, gente muy muy buena para que desde luego nos intente ayudar a que esto pues vaya lo mejor posible. También a nivel de accionistas, no solo estoy yo, sino que tenemos pues el apoyo de Juan Roach, Marina de Empresas y la verdad es que, pues bueno, la idea es minimizar la probabilidad de que vaya mal. En España, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema que ya es decir, mucho, es decir, por lo menos en los problemas en general, de momento, pero sí que es verdad que al final, como te decía, tanto a nivel personal como a nivel profesional, la vida es muy complicada, eso es así y al final hay que adaptarse, no esperar a que la vida sea perfecta, hay que adaptarse y intentar, pues bueno, luchar contra lo que pueda venir o por sí. Y a nivel de obstáculos, pues bueno, al final sí que es verdad que tanto a nivel personal como profesional, yo creo que hay mucha gente que siempre va a intentar que te vaya mal, competidores, incluso clientes que te puedan, pues no estar contentos con los servicios, al final hay muchas cosas que no puedes controlar, o sea que por nuestra parte estamos intentando, pues eso, lo que podemos controlar e intentar que sea más profesional posible, intentar tener gente mucha experiencia y mucha financiación y que todo vaya bien, pero luego es muy complicado todo, entonces vamos a ver, desde luego, yo creo que internet va a crecer mucho, pero desde luego que a nivel de obstáculos, pues eso, no es un camino difícil intentar crear un producto que a la gente le guste, hay que dedicar mucho tiempo y muchos recursos, un mercado que haya interés en que la gente use, entonces al final, pues por nuestra parte estamos intentando usar por algo que creemos que tiene sentido, vamos a ver qué tal va. Perfecto, pues muchísimas gracias Fran por acompañarnos en estos casi 50 minutos de entrevista, creo que hemos tocado muchos temas que acabo en seguro a mucha gente, al menos a aquellos que estén más o menos preocupados por la privacidad de parte de sus datos, seguro que les interesará, incluso puede que hayas descubierto un universo, el de la web 3, que fuera totalmente desconocido para mucha gente, más allá del caso concreto de Internext, y poco más, muchas gracias y mucha suerte y muchos éxitos, porque, bueno, en general, creo que es bueno dedicar, tratar de alegrarse por el éxito empresarial, porque si una empresa funciona es porque tiene muchos clientes satisfechos y porque les está ofreciendo un buen producto, pero si además es un producto que está vinculado con ofrecer privacidad y soberanía, capacidad de control sobre partes de nuestra vida, pues, tanto mejor, mejor que una empresa de este tipo tenga éxito que no otras que se dediquen a todo lo contrario. Lo he dicho, muchas gracias y nada, mucha suerte. Muchísimas gracias por tenerme. Y nada, a todos los demás, pues, nos vemos próximamente en otra entrevista, probablemente la semana que viene, pero bueno, ya la iremos anunciando. Hasta entonces, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.